A continuación, damos inicio a nuestro ciclo de conferencias, la primera de ellas se titula La Veneración de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Será impartida por Monseñor Enrique Glenny Graue, canónigo de la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe y rector del santuario. A continuación, me voy a permitir leer una breve parte de su extenso currículum. Monseñor Enrique Glenny Graue nace en la Ciudad de México. Estudia durante su infancia en el Colegio Latino Mexicano de Influencia Marista. Ingresa al Seminario Conciliar de México. Fue ordenado sacerdote en el propio seminario en el año de 1972. Estudio en Roma la licenciatura y posteriormente el doctorado en Teología con especialización en Espiritualidad en la Pontificia Universidad Gregoriana. Más tarde hizo la maestría en Matrimonio y Familia en la Universidad de Navarra, España. Ha sido director espiritual y profesor del Seminario Mayor, párroco de Santo Domingo y rector del Seminario Conciliar de México. Ha sido vicario episcopal de la Sexta Vicaría y posteriormente vicario general y episcopal de agentes de pastoral. Fue vice asesor nacional de familia educadora en la fe. Además, fungió como secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Familia, Vida, Juventud y Laicos. El 12 de diciembre de 2010 fue designado canónigo de la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe y tomó posesión como rector del Santuario el 15 de enero de 2011. Y sin más preámbulo, pido un aplauso para iniciar esta conferencia impartida por Monseñor Enrique Glenny Graue. Gracias, me siento muy honrado de estar aquí en medio de todos ustedes. Agradezco profundamente la presencia de Monseñor Víctor, con quien me une una grata amistad y muy profunda y sincera. Agradezco a las autoridades de la universidad su invitación. Me han señalado como tema, como ya se ha dicho, la veneración de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Tiene una ventaja ser el primero en hablar, que puedo decir muchas cosas y nadie me puede tachar de repetir a nadie, aunque esté yo tomando material de algunos que después también van a hablar aquí. Ya les tocará a los que vienen después el tratar de no repetir, ¿verdad? Ahora, empiezo pensando. El 9 de diciembre de 1531 constituyó un parteaguas, un antes y un después, en la historia no sólo de nuestra patria, sino, podemos decir, del mundo entero. Cuando la Virgen Santísima quiso hacerse presente en el Tepeyac por primera vez, repitiendo sus apariciones al buen indio Juan Diego hasta el día 12 de ese mismo mes, en que culmina con el maravilloso portento de la impresión de su bendita imagen en la tilma del hombre sencillo que ella había escogido para manifestar su amor a los hombres. Este ha sido, por encima de cualquier otro suceso, el Wey Tlamahuitzoltica, el gran acontecimiento, como le llamaron, que ha marcado con sello indeleble la historia de México hasta nuestros días. Si pensamos en la narración de las apariciones relatadas en el Nicán Mopohua de Juan Valeriano, observamos el candor y la aparente pequeñez de los acontecimientos allí contados. María, la siempre Virgen Madre de Dios, se quiso hacer presente a todos sus hijos representados en el humilde Juan Diego. Le dice ella, sabe y ten entendido, tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, del Creador cabe quien está todo, Señor del cielo y de la tierra. María Santísima, actuando siempre al estilo de Jesús, elige lo pequeño y sencillo para realizar también ella grandes maravillas, como Dios había hecho en ella misma. Estas apariciones, junto con toda la repercusión posterior en la historia de nuestro país, se ha llamado el acontecimiento guadalupano, no sólo las apariciones, sino todo lo que ha seguido hasta nuestros días. María de Guadalupe tiene en su corazón un solo objetivo, darnos su amor. Este amor no es otra realidad que su propio Hijo, Jesucristo, y pide que se le construya una casita, un templo. Deseo, dice ella vivamente, que se me erija aquí un templo, para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa Madre. Aquí encontramos el secreto de la veneración, que no sólo hoy, sino en todo el tiempo, se le ha rendido a la Santísima Virgen de Guadalupe, en su santuario del Tepeyac. San Juan Diego, cumpliendo lo que la Virgen le había dicho, se encaminó a la casa del obispo Sumárraga, para entregarle la señal que él había pedido. Escuchemos un poquito de la narración de este pasaje, que aunque lo conocemos, es de una dulzura y sencillez impresionantes. Llega Juan Diego con el obispo, y al oírlo, el señor obispo cayó en la cuenta de que aquella era la prueba para que se certificara y cumpliera lo que solicitaba el indito. Enseguida mandó que entrara a verle. Luego que entró, se humilló delante de él, así como antes lo hiciera, y contó de nuevo todo lo que había visto y admirado, también su mensaje, y dijo, Señor, hice lo que me ordenaste, que fuera a decir a mi ama, la señora del cielo, Santa María, preciosa madre de Dios, que pedías una señal para poder creerme, que le has de hacer un templo donde ella te pide que lo erijas. Y además le dije que yo te había dado mi palabra de traerte alguna señal y prueba que me encargaste de su voluntad. Condescendió a tu recado y acogió benignamente lo que me pides, alguna señal y prueba para que se cumpla su voluntad. Hoy, muy temprano, me mandó que otra vez viniera a verte. Le pedí la señal para que me creyeras, según me había dicho que él me la daría, y al punto lo cumplió. Me despachó a la cumple del cerrillo, donde antes yo la viera, a que fuese a cortar variadas rosas de castilla. Después que fui a cortarlas, las traje abajo, las cogió con su mano, y de nuevo las echó en mi regazo, para que te las trajera, y a ti en persona te las diera. Aunque yo bien sabía que la cumbre del cerrito no es lugar para que se den flores, porque solo hay muchos riscos, abrojos, espinas, nopales y mezquites. No por eso dudé. Cuando fui llegando a la cumbre del cerrillo, miré que estaba en el paraíso, donde había juntas, todas las varias y exquisitas rosas de castilla, brillantes de rocío, que luego fui a cortar. Adelanto la relación, después de que Juan Diego descubre, y se impregna, por decir así, la imagen de Guadalupe, dice, el señor obispo, con lágrimas de tristeza, oró y pidió perdón, de no haber puesto en obra, su voluntad y su mandato, cuando se puso de pie, desató del cuello de Juan Diego, del que estaba atada, la manta en que se dibujó, y apareció la señora del cielo. Luego la llevó, y fue a ponerla en su oratorio. Un día más, permaneció Juan Diego, en la casa del obispo, que aún le detuvo. Al día siguiente le dijo, a mostrar dónde es voluntad de la señora del cielo, que se le erija su templo. Es interesante, muy interesante, que en la narración del Nicanmo Pohua, la Virgen no hace declaraciones especiales, ni anuncia profecías. Muchas veces, en las supuestas apariciones de otros lados, hay hasta amenazas, que supuestamente dice la Virgen, no hay nada por el estilo. Simplemente, María se limita a pedir un templo, es lo único. Un templo, para en él mostrar, y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa. De ahí, que el templo del Tepeyac, en el que ha estado la preciosa imagen de María de Guadalupe, ha sido desde entonces, un lugar privilegiado e importante, que se encuentra, más que nada, en el corazón de todos, los que aman a la Santísima Virgen. De ahí, el significado tan especial, que tiene, el lugar santo del Tepeyac, como lugar de encuentro, y veneración, de la Virgen de Guadalupe. Podemos decir, este tema, la veneración a la Virgen de Guadalupe, se ubica, en el templo, en la Casa de María. Así, el Papa, Juan Pablo, dice, el santuario del Tepeyac, del que la sagrada imagen, de la Virgen María de Guadalupe, es como el corazón, ya desde el siglo XVI, fue meta continua de peregrinos, procedentes, no sólo de la nación mexicana, sino también, de todo el continente americano. Allí han fortalecido su fe, las generaciones sucesivas, encontrando la fuerza necesaria, para dar testimonio, de la fe en el Evangelio de Jesucristo, y mantenerse fieles a ella. También hoy, son innumerables, los devotos de la Madre y Reina Guadalupana, de cualquier edad, profesión y clase social, que acuden allí cada año, unidos por el mismo amor, a la Virgen Santísima, y la conciencia de pertenecer, a la Iglesia de Cristo. Esto lo dice, en el breve apostólico, prestante en Pietatem, del año 2000. ¿Cuál es nuestra realidad? En la actualidad, en la insignia y nacional basílica, de Santa María de Guadalupe, se reciben cada año, más de 20 millones de peregrinos, llegados, de todas partes de México, aunque también de América, y de otros continentes. Arriban al santuario, como dice el Papa, desde el más pobre e indigente, hasta el más poderoso, y encumbrado político, o intelectual. El mundo del trabajo, de la cultura, del deporte, y de las artes, no son la excepción. En la casita de la Virgen, todos se hacen uno, pues ella, dice el Nicarmo Pogua, ha venido para ser madre de todos los que estamos en uno, unidos, en esta tierra, y de las variadas estirpes de hombres, sus amadores. Es precisamente esta maternidad, la que hace que en el santuario del Tepeyac, se den cita, millones de peregrinos, que desean, ver, a la Virgen. En una ocasión, estaba yo, hablando de esto, en una reunión de rectores de santuarios, y mencionaba yo, que lo característico, lo específico, del santuario de la Virgen de Guadalupe, es que la gente va, a ver, a la Virgen. No va a ver un cuadro, no va a ver una obra de arte, va a ver a la Virgen. Y así, cada santuario tiene lo específico. Monseñor Víctor ha mencionado muchos santuarios, se lo sabe muy bien de Medoria, por lo visto. Mencionaba yo, por ejemplo, cómo la gente va al santuario de Lourdes, en Francia, a pedir la salud, va a Fátima a pedir el perdón, la reconciliación y la paz mundial. Y en aquella ocasión, yo decía, la Virgen, los peregrinos van a ver a la Virgen a Guadalupe. Es impresionante. Las grandes peregrinaciones que llegan, son muchísimas, más de tres mil y pico al año registradas, más todas las que llegan aparte. Algunas, por ejemplo, la de Querétaro, que vienen caminando más de 17 días, pasan por enfrente, caminando, por enfrente de la Virgen y es todo, ven a la Virgen y se van. Es impresionante caminar 17 días para ver así. Y me decía en aquella ocasión, el rector del santuario de Aparecida, dice, me quedé pensando en lo que decías a propósito de lo característico, dice, Aparecida, la gente va a hacer fiesta, van a hacer fiesta con la Virgen, qué maravilloso. Entonces, los peregrinos van a ver. Es ella quien recibe nuestras hermanas y hermanos peregrinos, los abraza y los lleva en el cruce de sus brazos, en el hueco de sus manos, es decir, muy cerca de su corazón. Solo basta que ella nos mire con misericordia para sentirnos acogidos, arropados, atendidos, pues ella ha venido para escuchar nuestro llanto y tristeza, para remediar curar todas nuestras penas, miserias y dolores. La realidad del Santuario de Guadalupe, el más importante de México y de América, es verdaderamente abrumadora, pero a la vez nos llena a todos de muchísima esperanza. La numerosísima presencia de peregrinos que a él acuden diariamente rebasa todos los esfuerzos pastorales que con empeño los agentes de pastoral tratamos de implementar en una forma orgánica, pues siempre hay muchas nuevas realidades que atender. Hoy, 482 años después, comprobamos que su casa, la que ella quiso que le construyeran, sigue siendo centro de peregrinación y encuentro. Así, curiosamente, se va a llamar el próximo congreso que organiza el Vaticano aquí en Guadalupe, peregrinación y encuentro, porque nuestra venerable madre, Santa María de Guadalupe, ha querido quedarse con nosotros. Su casa es la casa de todos los que la amamos y de todos los que peregrinan hasta el Tepeyac. La casita, la casita de la Virgen. Que a veces digo, ¿cuál casita? Es casota. Pero la casita es esa forma de hablar de la intimidad. ¿Qué significa esto? Pensemos qué significa para nosotros estar en su casa. La casa de la madre es la casa de todos los hijos. La casa es donde se habla de corazón a corazón. La casa es donde nace la vida y donde esta es custodiada y crece. La casa nos da lecciones de vida y de cosas bellas y verdaderas. La casa es donde se puede encontrar a Dios, el Señor de la vida. María misma es la casa de Dios. Ella es en donde el misericordioso sin casa encuentra una casa para habitar entre nosotros. Esta casa es el lugar del encuentro entre lo invisible y lo visible. Donde lo invisible de Dios se hace visible en María. Pero es también el lugar de encuentro entre todos nosotros los hijos de Dios. Esta casa de María de Guadalupe está llena de cielo. Ante la inusitada iniciativa de María de venir a visitarnos y quedarse con nosotros en el Tepeyac cada uno constatamos que se repite el acontecimiento de la visita de María a la casa de su prima Isabel. Y también sin duda resuena calladamente en el corazón de cada uno de nosotros la pregunta de Isabel ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? ¿Quiénes somos nosotros para que la bendita madre de Dios la siempre virgen Santa María de Guadalupe venga a visitarnos y se quede con nosotros? María nos dice el Evangelio se encaminó presurosa al encuentro de Isabel sale de su casa y comienza su viaje consciente de que cuando se abre la puerta a Dios no debe haber ninguna tardanza por eso ella sale de su casa siguiendo un misterio sabiendo que no se vive solo de pan sino de las palabras de un ángel que le ha revelado cosas nuevas deja su casa y se dirige a otra casa para ahí mostrar su amor es lo que hace María presurosa con nosotros apenas nacida nuestra nación y llega aquí a su casa del Tepeyac viene del cielo y así lo expresa pero llega con nosotros María se encamina hacia un pueblo de las montañas de Judea como hacia el Tepeyac en 1531 llevando en su seno al Hijo de Dios Orígenes un autor de los padres de la iglesia designa este caminar por los caminos del mundo como la imagen suprema de todo creyente llevar al verbo estar en camino con el verbo de Dios para la humanidad entera eso es lo que hace María y en la casa de Isabel las primeras palabras que recibe como saludo son palabras de bendición bendita tú entre las mujeres cada uno de los miles de peregrinos que diariamente se acercan a visitar a María en su casita del Tepeyac no hacen más que bendecirla y cantarle la miran con cariño se persignan unos lloran otros le mandan besos es precioso ver a la gente en las bandas ahí abajo de la imagen de la Virgen que le mandan besos a la Virgen en el Tepeyac se cumplen cabalmente las palabras de María con su prima Isabel bienaventurada me llamarán todas las generaciones el primer paso del encuentro con el misterio y con el corazón del otro es bendecir es poder decir tú eres una bendición para mí tú eres un don de Dios tú eres un don de amor que tengo junto a mí así se podría resumir el sentido de las miradas de los besos de las lágrimas de bendición de cada uno de los peregrinos para María de Guadalupe no seremos nunca felices si no aprendemos a bendecir a los que están junto a nosotros por eso a María de Guadalupe que está junto a nosotros la llamaron la felicidad de México la veneración del pueblo cristiano a la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac no se restringe a la simple visita de los peregrinos ellos van la veneran la alaban pero por parte del santuario existe también todo un proyecto de atención que pretende entre muchas otras cosas hacer que la multitud de peregrinos que vienen al santuario atraídos por la bendita imagen de Santa María de Guadalupe tengan un encuentro vivo con Cristo resucitado cuando sabemos que va a venir algún amigo bueno por lo menos disimulamos un poquito y arreglamos la casa ¿no? cuando va a venir alguien importante con mayor razón y cada peregrino es importante María le dice a Juan Diego tengo el honor de ser tu madre el honor así lo dice ella nosotros en nombre de ella tenemos que arreglar la basílica tenemos que arreglar su casita y hacer todo lo posible para que haya ese encuentro y esa veneración queremos también que los diversos momentos de encuentro de los peregrinos con los agentes de pastoral se aprovechen como oportunidades para dar el mensaje del evangelio que reafirme lo que los fieles han recibido en sus parroquias o en sus lugares de origen y lo puedan profundizar y cultivar al regresar a sus hogares que se regresen no solamente con una sonrisa en los labios o en los ojos y una alegría en su corazón sino con un deseo de ser mejores queremos establecer algunos servicios continuar estableciendo servicios caritativos en la atención a los peregrinos por los cuales ellos descubran la actitud caritativa de la comunión eclesial y esto mismo tenga un mensaje cristiano actualmente con la ayuda de gentes muy generosas y buenas se está dando a los peregrinos pobres se está dando diariamente 600 comidas gratuitas ese es un gesto muy sencillo pero muy importante de esta caridad que es la expresión del amor de la virgen para los suyos y queremos lograr acercarnos a nuestros hermanos y hermanas poniendo especial cuidado en la celebración de los sacramentos particularmente en los sacramentos de la eucaristía tenemos 34 celebraciones de la misa diarios la reconciliación aproximadamente 800 mil penitentes al año no nos damos abasto por más que quisiéramos y celebraciones del bautismo hay aproximadamente 450 si no es que más bautizos semanales en el bautisterio desde luego hay que prestar una especial atención en la celebración de los sacramentales como son las bendiciones así como las diversas y ricas formas de expresión de la religiosidad popular son así los santuarios marianos lugares que atestiguan la presencia particular de Dios en la vida de la iglesia formando parte a veces del patrimonio espiritual y cultural de los pueblos lugares privilegiados donde los fieles deseosos de consolidar su fe buscan el encuentro con Dios y con la madre del Señor qué podemos decir del fenómeno guadalupano hoy en esta parte tomo una presentación de la doctora Anarita Valero de las Curain en una presentación que hizo ella vendrá mañana a hablar también hay analistas que ven la iglesia de México francamente fortalecida después de muchos años de persecución situación que se atribuye a varios factores entre otros menciona las visitas del beato Juan Pablo II que tanta huella dejaron en nuestro pueblo mexicano y si bien es cierto que la iglesia enfrenta hoy problemas muy complejos también hay que aceptar que dentro del juego de fuerzas que inciden en el México contemporáneo el papel de la iglesia se ha apuntalado se ha afianzado al punto de que su voz se oye con una fuerza que no había tenido sino hasta muy recientemente a la luz de estas reflexiones y buscando los elementos profundos de este proceso uno no puede menos que preguntarse en qué medida la presencia de la Virgen de Guadalupe ha revitalizado a la iglesia contemporánea no es difícil pensar que la señora de Guadalupe con toda la rica complejidad que la acompaña es quien le ha dado la vuelta a la historia lo que se comprueba al ver que en un mundo plenamente secularizado México vive hoy una religiosidad fuertemente impulsada por la Virgen de Guadalupe y que responde al poder de convocatoria del mensaje guadalupano parte importante de esta respuesta se canaliza a través de las peregrinaciones que se han convertido en un medio de expresión muy importante y verdaderamente avasallador hay que referirse a todo este abanico de culturas diferentes que peregrinan a la Basílica de Guadalupe y que abarca desde los pueblos indígenas con sus añejas tradiciones y toda su carga de dramático sufrimiento hasta lo más avanzado de las culturas urbanas es decir en la Basílica se ha desarrollado un fenómeno sociológico que por su magnitud y diversidad quizás sea único en el mundo lo que da la oportunidad de analizar con claridad los efectos de la mística guadalupana que actúa hoy a casi 500 años de distancia el que va a visitar a la Virgen de Guadalupe sale con la firme esperanza de poder contactar directamente con ella de ver a la señora de estar allí con ella pero con una cercanía tal con una intimidad tan próxima que sólo allí en la Basílica puede lograr la calidad de entrevista que él pretende por eso hace el esfuerzo de ir allá porque como sabe que es la casa de la Virgen y que ella es su madre el peregrino percibe a la Basílica como su propia casa lo que le inyecta un ingrediente de confianza que le permite abrirse plenamente ante la señora y entonces se da un diálogo muy rico entre el santuario que lo acoge y el peregrino que va en busca de amparo es decir interactúan ambos entre sí dentro de un entendimiento simple candoroso pero a la vez sincero cordial y espontáneo es el encuentro personal directo y concreto entre la Virgen y el peregrino es el contacto íntimo entre él y ella es cuando se le llora a la Virgen en su propia casa cuando el peregrino le descubre su alma su intimidad y lo más recóndito de su ser podríamos decir es el carácter específico y la razón de ser del santuario guadalupano el encuentro personal con la Virgen naturalmente después de esta experiencia tan conmovedora la gente sale fortalecida psicológicamente lo que potencia geométricamente la vivencia religiosa y esto se multiplica por 10 por 15 por 20 millones de casos en cada uno de los peregrinos que visitan la basílica entonces tomando en consideración la magnitud del fenómeno y sobre todo la diversidad étnica social económica y cultural de los que van a esta basílica se puede afirmar que la matriz de la devoción a la Virgen de Guadalupe juega un papel primordial en la religiosidad del México contemporáneo de ahí subrayo nuevamente la importancia del santuario de Guadalupe y de la veneración de que es objeto allí la Santísima Virgen sin embargo quisiéramos ir aún más allá quisiéramos saber más de suerte que haciendo una lectura de todo el proceso una lectura antropológica de la estructura devocional de los peregrinos se pueden descubrir varios indicadores que permiten penetrar un poco más en su verdadero carácter los que van a la basílica tienen una devoción consolidada y madura que expresa una genuina fe en Dios brilla en ellos una percepción muy sensata de la Virgen de Guadalupe muy equilibrada y prudente la ven como la Virgen María que en México se expresó como Guadalupe lo que revela una asombrosa sabiduría aún dentro de su elegantísima sencillez los que van a la basílica ven a la Virgen como la Madre de Dios y a San Juan Diego como su intermediario y se postran ante ellos con fe con entrega y con verdadera sinceridad de corazón este santuario como muchos otros además de su innegable valor religioso posee un bagaje histórico y cultural por lo que además de la fundamental visita de los peregrinos para ver a la Santísima Virgen de Guadalupe se tiene en cuenta la necesidad de ofrecer otras alternativas para los peregrinos compuestas por elementos de arte sacro de temas religiosos y arte popular e inclusive de asistencia hospitalaria y alimenticia bajo el mismo esquema anterior considerando los temas de historia del arte y temas religiosos se pueden sumar diferentes expresiones culturales como son conciertos de música exposiciones pictóricas congresos obras de teatro y obras de arte visuales generando con ello espacios de expresión alterna y dando valor agregado a la dimensión prioritariamente religiosa de los visitantes la veneración a la Santísima Virgen de Guadalupe en el Tepeyac título de esta ponencia se enmarca entonces en un sin número de elementos históricos religiosos pastorales culturales antropológicos etcétera que en su conjunto configuran el gran acontecimiento guadalupano este gran acontecimiento no se circunscribe al área física del Tepeyac sino que desbordando sus fronteras se proyecta con una fuerza inusitada a todo el mundo de esto nos hablará esta tarde Monseñor Eduardo Chávez esa fuerza que se percibe cada vez más en el mundo en torno a la Virgen de Guadalupe y la fuerza de la Virgen de Guadalupe en el mundo sin embargo hay que decir que el Tepeyac es una tierra bendita y es el espacio en el que se continúa realizando el deseo de nuestra querida morenita de mostrar todo su amor en resumen podemos decir María pidió un templo un templo para mostrar su amor un templo para darnos a su hijo un templo para mostrarse como la verdadera madre la respuesta del peregrino la respuesta del cristiano no se hace esperar y continúa manifestándose en forma de devoción de veneración a la que reconoce como su madre y a la que llama con cariño morenita el gran amor de María es Jesús su hijo amado de ahí que el gran proyecto guadalupano es en realidad el proyecto cristiano de la evangelización definida por el muy querido papa Juan Pablo II que habrá de ser canonizado en unos meses como una evangelización perfectamente inculturizada el santuario basílica de nuestra señora de Guadalupe en el Tepeyac es el espacio físico en el que a través de la veneración a Santa María de Guadalupe ella sigue mostrando todo su amor a quienes con devoción se acercan a Jesús a través de ella María de Guadalupe para terminar quiero expresar mi agradecimiento nuevamente a las autoridades de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y al Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP por su amable invitación para participar en este primer encuentro guadalupano pido para todos una especial bendición de nuestro Padre Dios a través de la intercesión de nuestra bendita Madre Santa María de Guadalupe muchas gracias aplausos 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 agradecemos su ponencia y vamos a una breve sesión de preguntas no sé si alguien alguien tiene alguna pregunta adelante hablar de la presencia viva de María y no es una pintura es la presencia de María por lo tanto es la presencia de Jesús por qué no promover eso la presencia viva de María y la presencia viva de Jesús en el santuario por qué no ser tan descarados en eso o sea está ahí María está presente no es una pintura es un milagro por qué no ser más descarados en la evangelización con eso bueno yo creo que eso es lo que estamos siempre diciendo ahí la gente no va a un museo la Virgen de Guadalupe no es una pieza de arte es bellísima pero no es una pieza de arte no es una pieza de museo la forma como se estampa o se imprime como se quiera decir su sagrada imagen es un misterio es un milagro que ya de suyo nos habla como mencionaba yo hace un rato de lo visible de lo invisible el encuentro entre Dios y nosotros a través de María y entonces podemos decir que efectivamente así como Dios quiso hacerse hombre y por medio de María aquí también se hace presente por medio de María para nosotros ese es el mensaje que damos y creo yo sin temor a equivocarme de que a pesar de que muchas veces descubrimos en muchas de las gentes que visitan la Basílica una grande ignorancia sobre todo del acontecimiento y del significado y de la profundidad de este misterio sin embargo sin temor a equivocarme puedo decir que en la mayoría de los casos y son la mayoría de veras la gente los que van van porque saben lo que hay ahí es decir que ahí está esa presencia misteriosa de Dios de Jesús que ella nos lo da es lo que viene a decirnos Monseñor Eduardo Chávez menciona y subraya muchísimo esta idea no se trata de que María viene a darnos solo su amor nos quiere mucho no nos viene a darnos su amor persona ni siquiera personal sino persona y su amor persona es Jesús es a quien ella nos trae entonces por eso mencionaba yo hace un momento que el acontecimiento guadalupano se puede considerar y así lo dijo también el Santo Padre una verdadera evangelización es decir una transmisión del mensaje evangélico que es Jesús nosotros tenemos que insistir mucho en eso desde luego lo hacemos pero no no es que lo ocultemos o nada porque el estarlo ocultando sería estar engañando a la gente es como si imagínense que en lugar de la imagen auténtica que todas las gentes pueden ver al pasar por enfrente abajo en las bandas donde está la imagen de la Virgen tuviéramos un cuadro diferente o tuviéramos una réplica no, no es ninguna réplica es decir estaríamos engañando a la gente a la gente le tenemos que decir que ella es María que en alguna forma misteriosa y eso se siente quienes han tenido hemos tenido la experiencia maravillosa de estar cerquita de la imagen de la Virgen cerquita tocándola prácticamente sentimos esa experiencia ella está ahí allí está presente y con ella su hijo entonces es el mensaje y este este ha sido pues la conciencia que también nosotros tenemos en la basílica de verdad de que tenemos que anunciar tenemos que recordar continuamente esta gran verdad que en fin de cuentas es lo fundamental del acontecimiento guadalupano ¿de acuerdo? ¿qué nos dice Santa María de Guadalupe desde la enculturación del Evangelio? ¿qué nos dice a nosotros aquí a la universidad a la universidad como institución y ahí miren yo creo yo creo que el mensaje de Guadalupe puede ser interpretado de muchas formas de hecho hay que reconocer que el mensaje de Guadalupe ha sido interpretado a favor en contra y manejando todo lo que queramos bien o mal manipuladamente o de no pero yo creo que el mensaje el mensaje de la Virgen de Guadalupe es decir la Virgen de Guadalupe no tiene un mensaje para los médicos un mensaje para los arquitectos un mensaje para las universidades para el poder civil etcétera el mensaje de María de Guadalupe se inscribe dentro de la tónica del Evangelio se inscribe dentro de la donación del amor y de la presencia de Dios en medio de nosotros ¿qué es lo que pide el Evangelio? ¿qué es lo que María misma nos dice? hagan lo que él dice es el mensaje principal ¿verdad? ¿sí? hagan lo que él dice que se cumpla la voluntad ella es la primera que trata de cumplir la voluntad de Dios ¿verdad? el mismo Cristo cuando habla de ella dice que ella es lo que es por cumplir la voluntad de Dios quienes son mi padre mi madre mis hermanos los que cumplen la voluntad de Dios ¿verdad? entonces yo creo que el mensaje de Guadalupe estando acorde con el Evangelio estando acorde con todos los elementos fundamentales todos los valores que incluye valores humanos y cristianos por supuesto que incluye el mensaje de la evangelización sabiendo que la evangelización tiene que llegar a cada una de las mentalidades a cada una de las culturas ¿verdad? cuando hablamos de la universidad podemos hablar de la universal forma de culturas ¿no? entonces ahí caben muchísimas muchísimas diríamos interpretaciones de esto mismo no porque haya repito un mensaje especial para unos u otros sino que cada uno tenemos que recoger ese universo de elementos que tenemos que traducir después en una actitud también de evangelización de vivencia de fe ¿sí? y que eso impregne todos y cada uno de nuestros trabajos y de nuestros empeños ¿no? creo que por ahí iría la cosa no sé a lo mejor me estoy saliendo un poquito por la tarjeta pueda parecer así pero en realidad digo yo no he leído en el Nicarmo Pogua que la Virgen le haya hablado a Juan Diego de la universidad de tal o cual no estoy haciendo un poquito de broma pero yo creo que cada quien debe de saber con un espíritu verdaderamente abierto y de fe encontrar el mensaje del evangelio cuando se habla por ejemplo de universidades de inspiración cristiana ¿qué significa? pues que el evangelio es el que se toma como criterio en general de todo pero el evangelio no habla ni de historia ni de civismo ni de geografía ni de matemáticas en ese sentido de este lado por favor ya que hablaba de cifras me gustaría saber cuántas personas trabajan al servicio de esta casita para mantenerla más o menos la mitad en alguna ocasión le preguntaron al papa Juan XXIII que cuántos trabajaron en el Vaticano si más o menos la mitad no la verdad hay que decir que tenemos un grupo numeroso de personas que a todos los niveles trabajan en la basílica son admirables yo veo el empeño el trabajo o la calidad y el cariño con el que trabajan las gentes aún las más humildes tenemos aproximadamente un poquito menos de 400 personas en la basílica y ahí pues incluimos todos en la basílica estamos 39 sacerdotes y dos diáconos aquí entre los sacerdotes contamos también sacerdotes ya ancianos algunos de ellos enfermos que pues ya están pues prácticamente sin poder hacer muchas cosas no más que rezar por todos los demás espero que sí lo hagan todos ellos estamos 39 entre los canónigos los sacerdotes etcétera en la basílica hay repito como unos cuatro un poquito menos de 400 empleados me refiero a parte de los sacerdotes desde los que están en mantenimiento limpieza en administración en la pequeña tienda etcétera etcétera en la basílica plomeros carpinteros albañiles de todo entonces tenemos aproximadamente 400 personas y el personal administrativo que también pues es importante es necesario para llevar pues en bien la basílica también podemos decir por ejemplo tenemos una serie de servicios para nuestra propia gente ya mencionaba yo las comidas que se dan a los peregrinos pero también a todo nuestro personal se le da de comer todos los días excepto el domingo todos los días allá en la basílica cada uno compra un como tésera una cosita así que les van sellando les van controlando que les cuesta 125 pesos al mes y con eso comen todo al mes entonces es un servicio que se les está dando pero independientemente de eso lo más interesante es exactamente el cariño con lo que la gente trabaja es bonito ver como la gente llega y lo primero que hace es saludar a la virgen igual así sea el que limpia como el el que construye como quien sea entonces hasta el rector hace eso en la mañana cuando llego verdad entonces si tenemos aproximadamente ese número de personas es como una pequeña ciudad está el museo está ahora también todo el proyecto de la plaza mariana está la basílica antigua etcétera hay muchas 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 cosas que hay que estar continuamente seguridad por supuesto estar atendiendo buenas tardes otra pregunta usted que está ahí dentro de la institución cuáles han sido los últimos quienes están estudiando actualmente a la virgen y que se ha descubierto desde el punto de vista científico bueno actualmente no se están haciendo así oficialmente estudios mucha gente quisiera que se hicieran estudios así como muy lo último que ha pasado de la técnica etcétera que se le hagan estudios de esta naturaleza a la imagen de la virgen hay que tener en cuenta un dato la tilma de San Juan Diego donde está impresa en forma milagrosa la imagen de María es una es un un tejido muy frágil y que que ordinariamente no duraría pues más de 15-20 años y en una situación como está como es el tepeyac es muy salitroso entonces pues eso ayudaría más todavía que se destruyera no se ha destruido pero no eso no quiere decir que no la tenemos que cuidar entonces no podemos estar haciendo que se estén haciendo estudios de estudios de estudios así verdad desde luego se han hecho estudios muy serios estudios sobre pues la misma imagen etcétera estudios con rayos X etcétera lo que pasa es que a veces la gente quisiera ver más hay muchos mitos en torno y verdaderos mitos en torno a la imagen de la virgen de Guadalupe que si la pintura bueno la pintura cual pintura los colores están flotando pues no no flotan por ni que fueran que no son gas que si la imagen tiene una temperatura la temperatura corporal de un cuerpo humano no, no es cierto que si en el vientre donde está el hijo de María Jesús se oyen los latidos del corazón tampoco hay muchas cosas de esas en internet han salido burrada y media propuesto la virgen de Guadalupe barbaridad y media pero yo creo que lo importante es conocer el mensaje guadalupano creo que ya el hecho de que lo que se ha estudiado por ejemplo es un impresionante descubrimiento de la cuestión de las imágenes en los ojos de la virgen y aquí todavía yo creo que hay mucho que caminar en ese sentido el mismo hecho de que esté ahí la imagen después de tantos años el hecho de que es inexplicable su como diríamos estampación o como se llame impresión en la tilma de Juan Diego pues eso ya es más que suficiente para que realmente nosotros podamos descubrir aquello podemos nosotros acercarnos a la virgen de Guadalupe con un espíritu de fe que es lo que debe ser un espíritu de cristianos o con un espíritu de científicos que es muy válido pero lo que no es válido es acercarse con un espíritu solo de curiosidad a ver qué descubrimos nada más por curiosidad yo creo que eso no toca la virgen de Guadalupe no es objeto de estudios así nada más porque sí ahora en otro sentido desde el año pasado se abrió la licenciatura por cuenta de la Universidad Pontificia de México en Teología y Cultura Guadalupana donde se está tratando de profundizar precisamente a nivel licenciatura a nivel universitario el acontecimiento guadalupano y todo lo que conlleva varios de los que estamos aquí en la basílica pues somos profesores hemos sido profesores de la Universidad Pontificia y ahora pues de nuevo estamos allí tratando pues de apoyar esta iniciativa de la licenciatura en Teología y Cultura Guadalupana que obviamente abarca muchas cosas está también el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos cuyo director es el padre Eduardo Chávez donde continuamente se están dando cursos para profundizar aspectos también de este tipo de físicos etcétera lo que se descubre se conoce en la imagen de la Virgen pero también en su significado en su proyección en el aspecto este de veneración de la Virgen etcétera sí yo creo que eso es lo más interesante y lo más importante y de lo demás pues hay libros también que se han publicado en diversas formas está la cuestión de las estrellas está la cuestión de la música en la imagen está por supuesto la cuestión del estudio de los ojos etcétera etcétera perdón por cuestiones de tiempo cerramos aquí nuestra sesión de preguntas y reitero a nombre del Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP nuestro agradecimiento a Monseñor Glenni por su brillante intervención tan enriquecedora en este encuentro y el maestro Eugenio Urrutia Alvisua vicerector académico UPAEP le hará entrega de un obsequio y un reconocimiento a nombre de nuestra institución gracias 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 aplausos